Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, la verdad que fuimos invitados por el Consejo para conocer este proyecto de ordenanza de paradas seguras. La verdad que es un proyecto muy interesante, creo que va a ser importante poder aplicarlo una vez que esté obviamente la ordenanza publicada. Desde el lado de la empresa, obviamente, obviamente comunicamos nuestra decisión de colaborar, de ver de qué manera poder comunicar a toda la sociedad y capacitar a nuestros conductores para que esto se pueda llegar adelante. Y me parecen medidas que son muy importantes para un granito de harina más para erradicar el tema de la violencia, no solamente contra las mujeres, sino también los adultos mayores y los menores de edad. Habiendo tomado conocimiento del proyecto, ¿qué punto les parece más importante? ¿Cómo se aplicaría en los hechos concretos? Teniendo en cuenta que están los recorridos de las empresas, ¿hay horarios que cumplir también? Sí, sí, mira, estos proyectos son muy fácilmente aplicables y se usan responsablemente. Si son utilizados para las personas para las cuales fueron pensados y son utilizados para las personas que en algún momento tienen alguna situación de violencia, esto, gracias a Dios, no pasa en todas las vueltas, en todos los recorridos, sino que pasan esporádicamente. Lo importante es que cuando pasen podamos accionar y dar una mano y ayudar y colaborar para que esta persona que está en una situación de violencia pueda ser y sentirse resguardada. Si, por el contrario, digamos, estas acciones que son muy importantes por parte del Consejo, son tomadas y son mal utilizadas por los usuarios, obviamente que pueden llegar a generar algún tipo de problema, pero bueno, confiemos en que la sociedad en su conjunto, sobre todo los usuarios del transporte público, van a saber utilizar esto.